Maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Vive la Navidad en Mochomos Culiacán, cocina y servicio de primera calidad. Vive la experiencia Mochomos, brinda con la gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas. Feliz Navidad te desea, Mochomos Culiacán, riqueza sonorense. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de línea directa, 7 con 6. Iniciamos de lleno con este tema, pero antes saludo a los participantes en la mesa. Jesús Rojas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya. Noche de jueves, 29 de diciembre y en la ciudad se nota ya este ambiente casi festivo, Jesús. ¿Qué tal Axel? Buenas noches, sí, es un ambiente que ya se siente por el fin de año. Un saludo para el auditorio, un saludo para los compañeros y bueno, también el mundo consternado por la muerte de un gran futbolista. El rey del gol, el rey Pelé, bueno, fallece a la edad de los 82 años. Un astro brasileño que inigualable en el fútbol. Yo creo que el mundo del deporte está conmovido y pues las condolencias de todo el mundo para el astro del fútbol no se han dejado de ver en las redes sociales. El mundo en general, Jesús lamentando la muerte de Pelé, por ahí poquito después de mediodía, hora de México, fue cuando se informó el fallecimiento de el que es calificado como uno de los grandes futbolistas de toda la historia. Y estará en el debate siempre, ¿no? Si fue el más grande o si ha sido el más grande jugador de fútbol en la historia de este deporte. Así es, será parte del debate. Juan Ordórica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches, tardes, como les gusten. Axel, compañero de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia, jueves, que ya deberían ustedes haber quedado en la tentación, pero les agradecemos que estén ahorita escuchándonos. Gracias, un abrazo. Hoy vale, yo digo que hoy sí vale doble, Juan. Sí, hoy sí, porque ya. Hoy vale doble, mañana en la mañana triple y mañana en la tarde. Ya todo el mundo está mandando los problemas al 23. Ya, ya, ya. Ya tiende hasta el 23. Efectivamente. Armando Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Armando? Muy bien, amigo, muy bien, Axel. Muy buenas tardes, noches, como bien lo comentan, porque son tardes todavía en horario, pero está oscurito ya en noche, ¿no? Pero no es noche realmente, pero bueno, es parte también de la discusión. Bueno, tardes, noches, así es. Saludos, compañeros. Saludos, chicos de la producción. Saludos, Sinaloa. Toda la gente bonita que nos escucha y nos sigue amablemente aquí, desde Sinaloa. Y más hallacito. Y más hallacito de las fronteras de Sinaloa. Ya lo hemos comentado, nos siguen sinaloenses desde otras partes de México y del mundo. Y vamos a entrar de lleno con el tema de esta tarde. Nos vamos a ir con cosas positivas porque ya le decimos se siente el ambiente festivo en las calles. Para qué, digamos, abrumarnos con cosas negativas, aunque reales, pero cosas negativas. Mejor vámonos con lo bueno. Y uno de los que más se está celebrando en estos días previo al fin de año es la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto de vacaciones dignas a partir del 1 de enero del 2023. Aumenta el número de vacaciones para todos los trabajadores en México. Jesús, iniciamos esta primera ronda. Lo menos que va a tener cualquier trabajador en México de vacaciones a partir del 1 de enero son 12 días de vacaciones. Un aumento, pues al doble prácticamente de lo que había antes. Así es, eran 6 días de vacaciones. Bien poquitos, realmente no alcanzaban para nada. En China había 5 días, en Hong Kong había 7 y en Taiwan había 7. Eran los países que menos 10 de vacaciones tenían y hoy México pasa de 6 días a 12 días por año laboral que se tiene en el primer año y 2 días por cada año laboral cumplido. Yo creo que es una gran noticia para todos los trabajadores mexicanos. Señora, señor, joven, trabajador. Debemos de estar muy contentos porque esta es una gran noticia en la modificación del artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo y lo más interesante de todo es cómo se gesta esta, digamos, esta modificación de la ley. Es una ley que propone, una modificación de ley que se propone en el Senado de la República por la bancada de Movimiento Ciudadana, abrazada por todos los partidos políticos, pero que comenzó con oficinistas a través de redes sociales. Empezaron a presionar fuerte, empezaron a hablar del tema, se empezó a hablar de eso y pues se caía en cuenta que en México ciertamente hace como un tiempo se empezó a decir justo esto que en México teníamos una de las vacaciones más cortas, ¿no? Tomando en cuenta que en Francia, por ejemplo, hay 30 días de vacaciones, en Reino Unido 28 días de vacaciones, en Italia y en Brasil 26 días de vacaciones, en Austria, en Dinamarca y en Noruega 25 días, en Alemania 20 días, en España 22 días. Bueno, en México vamos a tener 12 días de vacaciones a partir del 2023 y hasta la posibilidad de tener 20 días cuando los años así se alcancen. Así es, acá tengo los días, al primer año son 12 efectivamente, dos años son 14 días, tres años 16, cuatro años 18, cinco años 20, de seis a 10 son 22 días y así va creciendo paulatinamente, es decir, va aumentando dos días. Pero llega hasta 20, ¿no? No, llega hasta 32, hasta 32 días cuando ya hay de 31 a 35 años de servicio, hasta 32 va a ser el máximo, tomando en cuenta que es muy raro que alguien pase 35 años de servicio. Claro, porque ya tendrías que jubilar, digamos, ¿no? Juan, ¿cómo ves tú? Está, pues, decreto, ya ni siquiera reforma, es decreto porque ya es oficial, entra en vigor el primero de enero. Yo creo que es correcto, aún así México queda en los últimos lugares de la OCDE, estaba en los últimos lugares, sigue estando en los últimos lugares, pero ya se acerca. Pero ya menos peor, como decís. Menos peor, está menos peor que peor. Qué bueno, eso yo creo que es una medida adecuada de hace 50 años que no se cambiaba un solo día de vacaciones más para los mexicanos, yo creo que es correcto. En Europa cada vez se están teniendo más días, ya algunos bien decían que hasta un mes llegan ya en Italia, creo que es el país que más tiene por ahí. Y es algo correcto, el problema sigue siendo en México la productividad, lo decíamos cuando hablamos de ese tema hace algunas semanas, la productividad en México, México es de los países que más, no me gusta decir la palabra trabaja, que más tiempo está en los lugares laborales, porque trabajar no, porque trabajar significa ser productivos, y ahí sí México está en los últimos lugares de productividad. Vamos mucho tiempo a nuestros lugares de trabajo. A estar sentados en la silla. Exactamente, y eso al final del día hace que tengamos burnout, le llaman ahora, que no es otra cosa que cansancio extremo en los trabajos, y yo creo que esto, repito, es una medida buena, es una medida psicológicamente que ayuda a todos los mexicanos, nos ayuda, nos ayuda en la parte social, creo yo, repito, que ahí sí no hay mucho que averiguar. En los temas económicos y datos, algunos analistas, por ejemplo, Manpower, esta empresa que se dedica a ser especialista en temas laborales, estima que cerca de 90 mil millones de pesos costará a las empresas mexicanas, y ahorita en la segunda intervención diré que, repito, no voy a criticar la medida, es una medida muy buena, no buena, excelente, pero vamos también a platicar un poquito lo que están pensando las pequeñas y medianas empresas de esta situación, y que contestó el presidente ante la petición de ayuda para ver cómo pueden incursionar sin sufrirle tanto a las pequeñas y medianas empresas a esta medida. Armando, vamos contigo en esta primera ronda, pues aumentan los días de vacaciones, para los del primer año, pues van a ser los más beneficiados, porque pasa de 6 a 12 días. Sí, bueno, de acuerdo al comportamiento de las vacaciones, de los periodos vacacionales, en México estábamos en los últimos lugares en Latinoamérica en materia de esa prestación de las vacaciones, los días vacacionales, y bueno, ahora estamos al nivel de Europa, según tenemos entendido, ahora sí estamos al nivel de Dinamarca, aquí sí, ¿no? Y bueno, aquí hay un dato importante, que me parece importante y relevante a mí, los diputados le hicieron una adecuación a la iniciativa original que presentó Movimiento Ciudadano, en qué consiste esta adecuación, exigida por la parte patronal, por supuesto. Esta enmienda, no enmienda, porque estaban apenas analizando, es una adecuación. El trabajador le deja la alternativa, la opción al trabajador, esta ley, para poder acordar con el patrón la forma en que se distribuye ese nuevo periodo vacacional. Es decir, tendrá en un momento dado el patrón la posibilidad de decir al trabajador, ok, ya te tocan tus 12 días, pero ¿sabes qué? Me vas a desequilibrar mi planta laboral, máximo cuando la empresa es pequeña o mediana, donde el personal está muy clasificado y muy encauzado a determinadas tareas. Vamos a tener que acordar, si te vas en dos periodos, 6 y 6, y dime cuándo me puedes ayudar con esto, y para darte los otros 6 días que te corresponden, dentro de 3, 4 o 5 meses. Esa posibilidad va a quedar, al parecer, en esta enmienda. Y es importante, porque de alguna manera, pues no queda desprotegido el patrón cuando el trabajador en su primer año ya se va con 12 días. 12 días de inactividad sí le pega a algunas pequeñas empresas. Entonces yo veo muy adecuado esa enmienda ahí, esa adecuación más bien que enmienda, a este artículo de la Ley Federal del Trabajo. Una aclaración rápida, no nos estamos a nivel de Europa, tampoco a nivel de Dinamarca, Dinamarca tiene 25 días de vacaciones. Algunos países. ¿Cómo cuál? Bueno, acaban de decir ahorita... Sí, todos están arriba de 20 días. Todos arriba de 20. Bueno, estamos acercándonos a Dinamarca. Bueno, estamos más cerca en eso que en otros rubros. Que en otros rubros estamos más cerca en eso. Ellos tienen 25 días. Bueno. Ah, pues va a llegar en el transcurso de los años. Va a llegar a 32. Pero no estamos cerca. Bueno. 25 días en el primer año. Bueno, vamos a escuchar lo que comentaba nuestra compañera Blanca Pinado. Salió justamente a preguntarle a ciudadanos qué pensaban de esta reforma, que ya es un dictamen, un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. Y esto comentaban los sinaloenses sobre este tema de las vacaciones dignas. Mucho mejor. Está mucho mejor que antes, porque aunque tuviera... El trabajo anterior duró seis años y salía como... Con los descansos como 16 días salía. Pues ojalá que me las dieran juntas. A mí me va a beneficiar, porque estaría más con la familia con la que voy a visitar fuera de aquí. Nos vamos a estar contentos. Imagínate. Es lo que más queremos. A los que no les conviene, pues a los empresarios. Hay muchos empresarios también, por otra parte, que están batallando para tener personal. Reconocen los ciudadanos, Jesús. Pues los trabajadores muy contentos, los patrones no tanto. Pues fíjate, y esto también será relativo, porque fíjate, las MIPIMES concentran el 99.8% de los negocios en el país. Son más o menos como 4.7 millones de unidades económicas y tienen de entre 1 y 10 personas ocupadas. Es decir, la mayor parte de los centros de ocupación tienen hasta 10 trabajadores. Si de pronto te quedas 12 días sin personal, yo creo que aquí tienes que hacer un buen ejercicio para ver cómo vas a darle las vacaciones y cómo va a ser tu rol de vacaciones con tu personal, sobre todo si tienes mucho tiempo trabajando con ellos. Esto, pero también está sabido que cuando tienes un personal que tiene periodos de vacaciones más amplios, son también... Ahí le están hablando, para las vacaciones. Son también... Hablando de productividad. Son también vacaciones, cuando tienes unas vacaciones así, son también personas que son más productivas cuando regresan. Es decir, esto que decía la señora de darse más tiempo para estar con la familia te vuelve también más productivo. Cuando tienes más tiempo para pasar ratos de desestrés, de estar en tranquilidad, también te vuelven más productivos. Ahora, lo que me decía también algo un amigo empresario en la mañana cuando escuchaba que estábamos diciendo esto como algo muy positivo, dice, yo encantado, encantado de pagar impuestos, encantado de darle a mis trabajadores más días de descanso, pero me gustaría que fueran parejos y que todos, también los que están en la informalidad, entraran a la formalidad para que paguen impuestos y para que todos tuvieran las mismas prestaciones, porque desafortunadamente aquellos que están trabajando en la informalidad, aquellos que a los de siempre no se les respetan los derechos laborales, difícilmente se les va a cumplir esto porque es algo irrenunciable, son derechos laborales irrenunciables. Que están ya en la ley federal del trabajo que ya fue reformada. A las 7 con 20 minutos vamos a salir a la pausa en radio, nos quedamos platicando diversos temas en redes sociales, no se despegue de línea directa. Nos quedamos contigo, Juan, ¿qué comentó el presidente entonces sobre apoyar a las MIPIMES con este tema? Si quiero estar en la radio le digo para que... Ah, bueno, 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 nos lo guardamos. Sí, para que la gente... Nos lo guardamos, pero... Le preguntaron directamente al señor presidente que su gobierno, que bueno, felicidades, le dijo la reportera, el reportero, pero ¿qué piensa usted cómo el gobierno federal va a ayudar para que polatinamente las MIPIMES puedan hacer frente a esto? Y ahorita contesto qué dijo, ¿no? Muy bien, lo guardamos para que nos escuchen también en radio. Armando, pues yo creo que la mayoría de las personas, los trabajadores, a favor, ya escuchábamos lo que comentaban en este sondeo, pues felices sobre todo los que tienen que ir a visitar familiares fuera. Imagínate, y es que seis días verdaderamente para los que tenían un año apenas de trabajar, prácticamente no te daba tiempo ni de salir a ningún lugar. Sí, esta iniciativa ha sido, por supuesto, bien recibida por la planta laboral de los trabajadores de México, promovida e impulsada por Patricia Mercado, diputada del Movimiento Ciudadano, que es la promotora de esta iniciativa y bien acogida por todas las bancadas políticas en el Congreso. y bueno, este 2023, este año que se aproxima, ya tenemos, está tocando la puerta a la vida, recibe al trabajador, este año nuevo, con nuevo salario y nuevas vacaciones. Eso, pues no se puede interpretar de otra manera que no sea una verdadera justicia laboral. Viendo desde ese punto de vista, el trabajador, por supuesto, que ha recibido con júbito, con aplausos, con ovaciones, esta iniciativa de los diputados, aplaudiendo, pero también hay que tomar en cuenta las necesidades y la postura que juega la parte patronal. El trabajador, ciertamente, pues qué bueno y ojalá que sigan llegándole beneficios, pero también, junto con ese beneficio, debe llegar también y asumir la responsabilidad de la productividad, porque hay que corresponder a quien te abre las puertas de su negocio, te da la oportunidad de tener empleo y para que tu empleo persista, perdure y te puedan dar todos los beneficios que tienes, pues bueno, necesita ser rentable ese negocio donde estás prestando tu esfuerzo laboral. En ese sentido, yo creo que es importantísimo también que el trabajador entienda el compromiso que contrae y conlleva consigo el hecho de que le estén generando estos beneficios en sus prestaciones, pero pues bueno, al patrón también se merece esa respuesta del trabajador de no perder tiempos productivos, de corresponder con el esfuerzo y ganarse esa confianza y ganarse bien el salario y esas prestaciones que la ley le está otorgando. Muy bien, tenemos nada más para reiterar, un año de trabajo son 12 días, 2 años 14, 3 16, 4 años 18, 5 años 20, de 6 a 10 son 22 días, yo estoy en esta categoría 22 días para este año. es que ese es un punto. A mí me preguntaron y yo no pude contestar, o más bien no quise contestar para no cometer un error. Está medio enredado. ¿Me preguntaban? A mí no se me hace tan enredado. es que me lo preguntaban. Dos días más. ¿Es a partir del 2023 de los años que llevas o a partir de lo que comenzarás? De los años que llevas, es decir, si por ejemplo en el 2023 yo llevo en el trabajo 3 años, tienes 12 más tu... Es retroactivo. Más retroactivo. 12 más 6. Si llevas 3 años... 12 días por año. Entonces llevaré yo... 16 días. 16 días. 16 días. Ya alcanzas a brincar el charco con 16 días. Ya, 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 ya te alcanza. Antes no llegabas muy lejos. Vamos a volver y platicamos si quieres un poquito más de los días que tocan. Acá nos quedamos. Acá está. Noroeste de México. Estamos de regreso ya en la mesa de análisis de línea directa con este tema de cuántos días le tocan a los trabajadores. Ahorita vamos en la última ronda con esto para que quede más claro. Y ser retroactivo. Y Juan, ahora sí, en redes nos quisimos guardar para comentarlo también en radio. ¿Qué dice el presidente López Obrador de apoyar a los pequeños y medianos empresarios con este tema de que se les vayan los trabajadores por muchos días? Sí, y más allá son los costos que tendrán que contratar a alguien extra para que ocurra estos días. Para sustituir. Sí, le repito, son 90 mil millones de pesos lo que van a gastar las empresas, todas, ¿no? Desde las pequeñas hasta las grandes. Pero, ¿cómo van a afrontar esto las pequeñas y medianas empresas? Micro, pequeñas y medianas empresas el presidente le preguntaron y dijo, pues sí se les ayuda porque están pagando menos de luz, porque están pagando menos de gasolina, hay ayuda a las pymes porque hay programas sociales, hay apoyo al consumo, por lo tanto el gobierno federal sí apoya a las pymes. Esa fue la respuesta del presidente. Y ya, pues así de fácil y sencillo. Ahí tenemos. Le preguntaron de las flores y contestó de la lluvia o le preguntaron de la lluvia y contestó de no sé qué, ¿no? Básicamente es las pymes tendrán que rascarse con sus propias uñas y tendrán que innovar y ser creativos. Yo tengo rato diciendo que las empresas que en este momento entiendan y comprendan que los esquemas tradicionales de trabajo ya no dan para más, son las que les van a ir mejor. Ya se tendrá que revisar más que por horario, tendrá que ser por resultados, por productividad y las vacaciones la verdad saldrán sobrando cuando una empresa se reinvente y entienda que el modelo laboral como existía antes ya no volverá. Si quiere tener trabajadores de nueve de la mañana a cinco de la tarde va a ser cada vez más difícil que pueda conseguir usted un trabajador. Ahí tenemos la respuesta del presidente López Obrador. Armando, ¿se te hace confuso a ti el nuevo esquema con los días? Empieza en doce a partir del primer año va aumentando dos días cada año hasta cumplir cinco y se estanca en los seis a diez veintidós días y así va incrementando dos días por cada cinco años de servicio. No sé si se te haga a ti un poquito complejo el esquema. Está un poquito complejo pero yo creo que analizando detenidamente pues llegas a una buena conclusión y un buen entendimiento. De arrancar así se va a ver cómo está. Lo que sí llama la atención es si es retroactivo o no. Eso lo ha comentado mucha gente porque hay gente que no solo tiene tres años o cuatro hay gente que tiene más y va a decir oye yo tengo diez años aquí contigo ya tengo treinta días ya tengo derecho al mes de acuerdo a esta ley si es que es retroactivo yo la verdad no he revisado ese punto no sé si ustedes tengan conocimiento de si es retroactivo o no pero bueno entra en vigencia a partir del primero de este año el domingo que viene y habría entonces ahí los datos que da los datos que daba la Secretaría de Turismo son también muy buenos y es muy positivo porque se va a fomentar también el turismo interno el turismo mexicano más o menos un turista mexicano según datos de la Secretaría de Turismo gasta el aproximado de noventa y seis dólares por día un turista mexicano en hacer un turismo regional eso se hacía cuando se tenían seis días de vacaciones al tener más días de vacaciones pensemos no es necesario irse a otro lugar a otro país se puede hacer un turismo local muy interesante o como decía un radioescucha para pasar el tiempo con la familia o ir a visitar a parientes que viven en este mismo país con el cual pues a lo mejor no tienes tiempo de estar porque bueno vamos los periodos vacacionales que generalmente se toman en Semana Santa o en los tiempos vacacionales que es cuando más caro se vuelve el turismo si tienes periodos de vacaciones más largos como 12 días o más depende del tiempo que tengas trabajando puedes ocupar tu tiempo en periodos que no son de demanda alta y entonces puedes aprovechar muy bien tu tiempo para visitar este país que además es hermoso bueno va a dejar digamos buenos números también en términos de turismo Álvaro Martínez nos dice que según él no es retroactivo dice aplica para nuevos trabajadores yo tengo entendido que va a aplicar digamos para los años que tengas yo no sé por eso no quise contestar pero lo vamos a revisar mañana mismo les tenemos respuesta en esta emisión pero yo tengo entendido que digamos si yo cumplo seis años en esta empresa voy a recibir los seis años que vienen marcados en la ley no es que vaya a aplicar solamente para los que vayan entrando digamos a los trabajos pero mañana mismo les damos respuesta se nos está botando el tiempo Juan cerramos 30 segundos con este tema de las vacaciones bueno es que hay un principio de derecho que dice que cuando una ley te beneficia en lo anterior podrás aplicar en ella en este sentido podría utilizarse así como un principio del derecho pero bueno ya veríamos seguramente algunos abogados laboralistas nos podrán decir yo creo que lo sensato es que así sea ni modo que te borren que te borren tu antigüedad nada más por esto entonces yo creo que que así va a ser pero bueno ya tenemos buenas vacaciones nuevas y buenas vacaciones esperemos que sigan creciendo esperemos que más gente se beneficie hasta el momento son cerca de 20 millones de trabajadores los que se van a beneficiar registrados ante el seguro social por esta medida los que están por honorarios y otras y otras formas de contratación pues tendrán que revisarlo y otro muy importante también tendrán que revisar los contratos colectivos no hacen automático los algunas empresas las parestatales que tienen contratos colectivos tendrán que hacerlo muy bien diferente Armando se nos abotó el tiempo unos breves segunditos para despedida pues la nueva ley esta nueva ley promueve de alguna manera la permanencia del trabajador en las empresas porque hay muchos patrones que se quejaban te capacito mi trabajador y dos o tres meses ya se me va y todo está capacitando gastando en capacitación y tiempo yo creo que de alguna manera promueve la permanencia del trabajador lo motiva a seguir en esa empresa pues para tener el derecho lo importante se nos abotó el tiempo compañeros gracias Jesús gracias Juan gracias Armando mañana tenemos respuestas si es retroactivo o no aquí se lo estaremos informando en línea directa rapidito Jesús ya estamos sobre tiempo ahora tendremos 10 lo que va a hacer falta es dinero eso va y siempre hace falta siempre hace falta gracias por habernos acompañado en esta tercera emisión de línea directa se queda bien informado en línea directa portal.com nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana les saluda Axel Amendaño y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!